Nací para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que en vida fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría de darnos placer La razón de este asunto y melodía Y una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Me haces feliz tenerte Y es que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas, cómo negarlo No me asusta, quiero demostrarlo Me estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Con rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un fomenta Para pedirle un deseo Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Muy feliz, feliz, feliz Muy feliz, 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 feliz Por así me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un fomenta Para pedirle un beso Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Yo te dije que insistentemente Y cantaría esta canción en tu mente John Paul, el increíble Chino y Nacho Y creo que no tiene un pés Y eso me hace feliz Gracias.